Bueno, primero, buenos días. Buen día, Julio. Bueno, empecemos por lo que siempre a mí me gusta. Te vi bien, con ganas. Tuviste el penal, tres tipos en el camino y te hicieron en el área penal. Estás bien, ¿no? Sí, me siento bien, me siento cada vez mejor. Me estoy sintiendo rápido, que bueno. Tomando confianza en uno mismo, que también es muy bueno. Y bueno, esto también sirve para eso, para tomar confianza. Necesitaba tener capaz un partido así para seguir tomando. Para que el técnico te vea. Sí, sí. Más que nada para sentirme bien conmigo mismo, que es lo más importante. No hubo diferencia, ni en el primer partido ni en el segundo. A pesar de que en el primer o segundo se ganó, en los dos partidos lo vi mejor Atlanta. ¿Están bien ustedes? Bueno, yo veo los entrenamientos y los veo muy bien físicamente, cómo corren. Pero ¿ustedes en sí se sienten bien? Sí, tenemos un gran grupo que está muy comprometido con el tema del ascenso, con todo. Sí, nos sentimos bien. Ellos son de una categoría más grande, eran fuertes, pero no se vio mucha diferencia. Por suerte en el segundo partido, nada, pudimos sacar el resultado, pero eso va para la estadística, más que nada. Lo que se busca acá es el funcionamiento, jugar, tratar de mostrarse. Te veo fuerte, te veo que estás bien, se te nota en las ganas que pones. No, bueno, como te dije a fin de año pasado, siempre intento dar el 100%. A veces salen las cosas, a veces no. Hoy por suerte salieron bien y esperamos seguir así. Está en la incertura de cuando empieza el campeonato, si empieza el 11, si empieza el 18, no hay una fecha todavía. Se hace complicado así, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros tenemos que seguir entrenando, esperando a ver qué deciden. Esperemos que arranque lo más antes posible porque hay muchas ganas, hay muchas ganas de volver a jugar. Pero bueno, mientras tanto seguir entrenando, aprovechando los amistosos para ponernos cada vez mejor. Donde te pone el técnico, me parece que está bien. Estás suelto, no sos ni delantero ni del campista, sino que tenés toda esa franca para recorrer y hacer tu juego, me parece. Sí, sí, hoy me dijo que juegue adelante, pero también que a veces, si veía la necesidad, trate de ayudar a Eric, que juegue tres, ahí con el lateral. Pero sí, después me pide que encares, que para adelante elija yo y me sentí bien, me sentí cómodo. Ya sos jugador de primera, no vas a bajar a otra categoría. Ya para vos, te sentís dentro tuyo como que ya poquito, como dijiste antes, vas logrando lo que vos querés. Sí, si a uno le toca bajar a reserva, igual lo va a hacer con todas las ganas, para sentirse bien con uno mismo, para tener minutos, para ayudar a los chicos, para ir tomando cada vez más ritmo, más confianza. Y nada, seguir aprovechando los entrenamientos, los partidos que me toque jugar, para demostrar que quiero estar, que quiero tener un lugar. Yo digo que si, a alguno de tus compañeros también se lo digo, se lo dice a Imanol, se lo dice a Tenagli, y lo digo por vos. Ustedes hay que tirarlos a la cancha y ustedes juegan. Ustedes, acá no hay verso, no hay nada del otro mundo. Ustedes son de esos jugadores que si los tiran juegan. Ah, bueno. ¿Es así? Sí, hay que ver lo que elige el técnico, él va a elegir lo que mejor le parece para el equipo, y está muy bien. Esperar la oportunidad y si toca, toca. Te agradezco mucho.